Majestad, adore a su majestad, a Jesús se honra gloria y poder. Majestad, reino y autoridad, luz y esplendor manda a su pueblo a él cantar. Majestad, agamad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adora a su majestad. Cristo murió, resucitó y de reyes es el Rey. Agamad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adora a su majestad. Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. Rey es Rey. Rey es Rey. Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey.